Vamos a continuar con esta sesión, con la intervención del profesor Jaime de Salazar, que es licenciado y doctor en Derecho, académico de número de la Real Academia de la Historia y ha sido profesor asociado de Historia de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también académico numerario de la Real Academia Matritense de Áldica y Genealogía, de la que también ha sido su director. Entre las distinciones o reconocimientos a su labor científica e investigadora, voy a señalar que le fue concedido el Premio Nacional de Historia compartido en el año 2009 por su intervención en la obra El Rey, que publicó la editorial Planeta. Está en posesión de la encomienda con placa de la Orden de Isabel la Católica, que otorga el Ministro de Asuntos Exteriores, y la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Entre sus numerosas publicaciones, voy a citar La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, que fue inicialmente su tesis doctoral y que luego fue publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Un famosísimo manual de genealogía, que está editado aquí en Hidalguía. Otro magnífico estudio sobre los grandes de España, los siglos XV a XXI, que también editó la editorial Hidalguía. Y luego ha coordinado numerosos libros. Ha coordinado diversas publicaciones colectivas, como por ejemplo la Orden de Malta en España, 113-2013, o nuevos estudios sobre la Orden de Malta en el año 2018, o Carlos V y la Orden de Malta en el año 2020. Y hoy nos va a hablar sobre las señas de identidad en España, su evolución histórica. Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Yo ruego que si de repente hay alguien que no me oye bien, que le bate la mano, ¿verdad? Porque muchas veces uno va bajando el tono de la voz y claro, uno no se da cuenta de que no llega la voz a donde debería llegar. Bueno, en primer lugar, dar las gracias una vez más al profesor Alvarado. Yo siempre digo, y vuelvo a repetir esta vez, que el profesor Alvarado tiene el peculiar, iba a decir, blasón, pero no sé la palabra, de haber sido la persona que más veces me ha presentado dando conferencias. Y curiosamente yo a él no le he presentado nunca. Por lo tanto, debíamos de arreglarlo alguna vez, para el año que viene. Para que si ya llevamos 12-0, pues ahora llevamos 12-1 el año que viene. Bueno, por lo tanto, otra vez más, gracias al profesor Alvarado y al profesor Barrios, que he estado hace un momento por aquí, y por supuesto a la Real Asociación de Hidalgos, cuyo presidente nos preside aquí en la segunda fila. Voy a hablar de un tema que, para los que ya me conocen y conocen mi trayectoria, saben que es un tema ya muy tratado por mí. Ya desde cuando pronuncié mi discurso de ingreso en la Real Academia Mateitense de la Aldica y Genealogía, traté sobre la génesis y evolución histórica del apellido en España. Y más recientemente, en mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, traté sobre las señas de identidad del rey de España a través de los siglos. En esta ocasión voy a intentar no repetirme excesivamente, sino huir de las generalizaciones y acudir a aspectos más concretos que puedan hacer esta disertación más interesante. Cuando hablamos de señas de identidad, vamos a referirnos aquí en exclusiva a los nombres que utilizan individuos y familias para distinguirse de sus coetáneos. No trataremos, por tanto, de otras señas de identidad visual, como las que constituyen los escudos heráldicos, los sellos, u otro tipo de emblemática personal y familiar. Dentro del estudio genealógico de los linajes y de la investigación prosopográfica, es fundamental tener una visión clara de lo que suponen las señas de identidad, tanto individuales como colectivas, y de su evolución a través de los tiempos. Pero vamos a huir en esta intervención de las generalidades que todos conocen para incidir solamente en aspectos muy precisos, que podríamos concretar en cuatro. Diferencia entre nombre de linaje y apellido, el apellido patronímico y su evolución entre los siglos XIII a XVI, el uso de la preposición de en los apellidos y la utilización del tratamiento de don por los individuos y su evolución a través de los tiempos. Los estudios sobre estos temas en nuestro país no son muy numerosos. Y no existe un estudio amplio y global de los usos onomásticos durante los últimos siglos en la península ibérica. Y hablo principalmente de los usos porque creo que su conocimiento nos puede ayudar mucho más a conocer una determinada sociedad que otro tipo de criterios de estudio de los nombres, como puede ser el etimológico o semántico. Aunque hoy podamos estar acostumbrados desde la promulgación de nuestra Ley de Registro Civil de 1870 al uso de los dos apellidos, paterno y materno, y al carácter oficial de estos, que solo pueden ser modificados o unidos a otros en virtud de expedientes legales ante la autoridad competente, lo cierto es que no siempre ha sido así. Y tenemos que explicar cómo y cuándo se origina el apellido como nombre de familia y cuáles han sido las pautas por las que se ha regido el uso del apellido en España a través de nuestra historia. En primer lugar, quiero hacer hincapié en la diferencia existente entre dos conceptos distintos, como son nombre de linaje y apellido, que son constantemente confundidos por los hombres de hoy, dando lugar a multitud de equívocos y atribuciones inexactas. Voy a hablar de ello con cierto detenimiento. Primero, es decir, el nombre de linaje es un término que sirve a la sociedad para distinguir a unas familias de otras, mientras que el segundo es el utilizado por cada individuo por razón de su pertenencia a una familia. La diferencia entre ambos términos está en que el apellido es usado por el individuo como salvo propio, mientras que el nombre de linaje es atribuido por la sociedad. En nuestro tiempo, tal vez no sea muy útil esta diferenciación, al menos en las ciudades, pues nombre de familia y apellido suelen ser los mismos, pero basta echar una mirada a nuestro medio rural para comprobar que son dos cosas muy distintas y que la mayoría de las familias en nuestros pueblos siguen siendo denominadas de forma casi oficial con nombres que nada tienen que ver con los apellidos que sus miembros ostentan. Por ejemplo, mi manual de genealogía de que había varios pueblos de la provincia de Cáceres que habían pedido que en la guía telefónica no figuraran los nombres, los apellidos, sino los nombres que la gente daba a cada familia. Algunos le llamaban el Chispa porque era electricista, al otro era el Carmona porque venía de allí y no tenían nada que ver con su nombre. Pero ese es el origen de los apellidos. Los apellidos han nacido precisamente por ese uso de nombres, generalmente muchos de motes podríamos llamar ahora. Pues bien, esto que hoy podemos encontrar en nuestra sociedad como excepción era en los siglos pasados la regla general. Pero ¿cuál es el origen de este fenómeno? Pues que si bien el apellido es adoptado por la propia familia y es usado por ella, el nombre del linaje es impuesto por la sociedad sin la previa adhesencia de los interesados. Y solo llegará a ser apellido en tanto en cuanto los propios interesados lo adopten como tal. Voy a poner algún ejemplo histórico para intentar aclarar estas diferencias que pueden parecer confusas. Los historiadores modernos utilizamos el término Trastámara para designar a la casa real dimanada de Enrique el de las Mercedes en razón a que este monarca era conde de Trastámara antes de su advenimiento al trono. No obstante, ninguno de sus descendientes ni él mismo se apellidaron nunca así ni tuvieron conciencia de pertenecer a tal entidad llamada casa de Trastámara. Pues bien, aunque sea correcto utilizar la expresión de los Trastámara para englobar a todos los miembros de esta dinastía no lo es sin embargo apellidar a ninguno individualmente como de Trastámara porque resultaría un disparate histórico consistente en un flagrante anaclorismo. Muchas veces, no obstante, la invención del historiador ha tenido éxito y el término creado para designar una familia ha terminado siendo el apellido de sus miembros. Un ejemplo claro de esto último lo podemos contemplar con los Habsburgo. Este es el término que modernamente ha venido siendo utilizado por los historiadores para designar a la que siempre se llamó Casa de Austria. Ya en el siglo XIX empezó a ser usado como apellido por alguna rama morganática de esta familia imperial y hoy en día por razones políticas ha terminado siendo adoptado como apellido por casi todos los miembros de ella. Pero tenga o no tenga éxito a la larga este tipo de denominaciones lo que no es admisible es atribuirlas vigencia con anterioridad incluso a su invención. Llamar a nuestro Carlos V Carlos de Habsburgo y Trastámara como se puede leer en algunas ocasiones no es simplemente inexacto sino que constituye un auténtico disparate. Y debo subrayar que nuestro emperador que nunca tuvo apellido alguno aunque a veces fue llamado Carlos de Gante por su lugar de nacimiento nunca se hubiera identificado con alguien de aquella forma apellidado pues Habsburgo y Trastámara son términos que se han empezado a utilizar mucho después por los historiadores para denominar las dinastías que el emperador representaba pero nunca apellidos en sentido estricto. Sabemos que en su origen el apellido aparece con la finalidad de distinguir a unas personas de otras cuando llevan el mismo nombre de Pila. En principio en casi todas las culturas se adopta un criterio patronímico consistente en utilizar el nombre del padre para una finalidad identificadora. Los griegos usaron el sufijo ides o sea hijo y así podemos hablar del pelida Aquiles o del atrida Agamenón. En el mundo anglosajón y escandinavo el sufijo son o sen en danés y así podemos ver en este sentido los johnson británicos los johansson noruegos y suecos los jensen daneses. Los eslavos utilizan para ello y los árabes la palabra ibn seguida por el nombre del padre. Durante el siglo X esta costumbre patronímica que empieza por la alta nobleza se va generalizando a todas las clases sociales. Cuando nos adentramos en el siglo XI todas las personas citadas en los documentos aparecen con su nombre seguido del patronímico y debo subrayar aquí que el sentido de este último patronímico es sin la más mínima excepción el que su propio nombre indica. Es decir que al contrario de lo que ocurrirá más tarde siempre el apellido patronímico en todas las épocas corresponde al nombre del padre de la sí apellidado. Este tipo de apellido patronímico que venimos tratando hasta aquí por su propia sistemática cambiaba en cada generación y en consecuencia no servía para denominar familias sino únicamente individuos. Se hacía por tanto necesario crear un término para englobar a toda la familia y no solamente a una de sus generaciones. Pero en la segunda mitad del siglo XII vemos ya claramente sobre todo en las crónicas cómo se empiezan a utilizar términos para designar linajes concretos utilizando para ello su lugar de origen o de señorío. Subrayo una vez más que no se trata de un apellido pues rara vez los miembros de cada linaje firman o se autodenominan con tal término distintivo. Se trata como ya he indicado de una clave utilizada por la sociedad para poder distinguir entre sí a los que ya actúan como linajes los de Lara los de Castro los de Guzmán los de Meneses etc. Este nombre de linaje que surge en estos tiempos de fuera a adentro como he indicado se va implantando en la alta sociedad medieval y podemos decir que está perfectamente establecido con la quiescencia de todos en la segunda amistad del siglo XIII. Pero esta adopción casi general de la alcuna o sobrenombre ya sea consistente en un apodo o en un topónimo va dando lugar durante la segunda mitad del siglo XIII y definitivamente en el siglo XIV a una auténtica revolución que consistirá en la pérdida del sentido originario del patronímico. He intentado buscar documentalmente cuál es la razón por la que se abandona el sentido filiatorio del patronímico y siempre he encontrado las mismas razones de abandono. El primer ejemplo lo tenemos en la dinastía castellana y parece producirse cuando un hijo tiene el mismo nombre de su padre. A los oídos de la época les resulta al parecer poco eufónico que alguien se llame Alfonso Alfonso o Rodrigo Rodríguez y comienzan a verse las excepciones. El sistema adoptado en este caso será en principio el de que el hijo así llamado adopte no el patronímico que le corresponde sino el de su padre. Alfonso Sabio llamará a su hijo natural Alfonso con su patronímico propio es decir Fernández como hijo que él era de San Fernando. La segunda razón de importancia para el cambio de patronímico tiene una motivación que podríamos definir como de pretensión dinástica. Analicemos para explicarlo el caso de don Fernando hijo segundo del infante don Fernando el de la cerda casó este don Fernando a principios del siglo XIV con doña Juana Núñez de Lara heredera de esta gran casa castellana y del matrimonio nació un hijo que heredó la casa de Lara. ¿Cómo se llamó este señor? No desde luego Fernández ni la cerda sino Juan Núñez que era el nombre y patronímico de su abuelo materno a quien este caballero sucedía en la casa de Lara. Pero casó a su vez este don Juan Núñez con doña María Díaz de Aros heredera del señorío de Vizcaya y su hijo mayor no se llamó a su vez Juan Núñez sino Lope Díaz nombre del señor de Vizcaya su abuelo materno y que era uno de los nombres tradicionales de los señores vizcaínos. Vemos pues por tanto como también un cierto sentido de simbolismo dinástico provocó la ruptura con toda una tradición multisecular. Pero este que venimos hasta aquí tratando no es más que el primer paso y cuanto más se va generalizando la alcuña o nombre de linaje como apellido más se va abandonando el uso del patronímico en su función primigenia el cual quedará ya desgraciadamente sin sentido en el siglo XV. Curiosamente esta supresión es muy desigual en las distintas regiones y destaquemos por ejemplo que es excepción en algunos lugares de la Mancha y especialmente en la provincia de Toledo donde se mantienen nusomerosos apellidos compuestos. En el País Vasco en cambio excepción hecha de Álava se suprimiera totalmente el patronímico en la primera mitad del siglo XVI lo que hace que hoy en día a algunos indocumentados les parezca crean que son maquetos los apellidos patronímicos. Por otro lado en gran parte de las familias hidalgas por un cierto tradicionalismo nomástico se mantendrá el patronímico desprovisto ya de su primitiva función unido al nombre del linaje. Con todo entramos en una nueva fase del patronímico que va a tomar especial importancia en las familias nobles. Esta nueva fase entre los siglos XIV y XVI consiste en utilizar el patronímico como una prolongación del nombre de Pila indiferentemente de cuál sea el nombre del padre y se basa en imponer a cada niño al nacer el patronímico de la persona en cuyo honor se le ha impuesto el nombre. Vamos a detenernos por tanto en la descripción de este fenómeno que tendrá tanta importancia en la realidad española. Podemos decir que cada familia disfruta de un cierto patrimonio onomástico que consiste en el conjunto de los nombres que han utilizado sus padres sus abuelos sus tíos tanto por línea paterna como materna. Cada uno de estos familiares ha usado en su tiempo un patronímico de carácter todavía filiatorio o no. Pues bien la familia utilizará para bautizar a los suyos únicamente salvo rarísimas excepciones los nombres de este acervo onomástico familiar imponiendo a sus hijos no solamente el nombre de sus antepasados sino también el patronímico que aquellos utilizaron. Como ejemplo paradigmático siempre cito el caso del primer marqués de Santillana don Iñigo López de Mendoza el famoso poeta cuyo padre fue el almirante don Diego Hurtado de Mendoza hijo a su vez de don Pedro González de Mendoza el héroe del jugo vemos que ninguno cumplía la función filiatoria del patronímico tengamos en cuenta además que el marqués era hijo de doña la Lenor de la Vega hija de don Pedro Lasso de la Vega y que se casó con una hija del maestro de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa pues bien el marqués puso a su primer hijo que luego sería el primer duque el infantado el nombre de Diego Hurtado al segundo que fue primer conde de Tendilla Íñigo López al tercero el futuro gran cardenal de Mendoza Pedro González al cuarto que fue en resumen que cinco hermanos hijos del mismo padre se apellidan respectivamente Hurtado López González Suárez y Lasso observemos incluso que el marqués no tuvo ningún escrúpulo en bautizar con el mismo nombre de pila dos hijos Pedro a los que sin embargo se impuso diferente patronímico porque la razón de su bautismo era por dos pedros distintos claro está uno Pedro González y el otro Pedro Lasso pero lo que hay que resaltar aquí es que todo este aparente desorden onomástico tiene una total coherencia interna pues todo patronímico es debido como antes explicado a que es el correspondiente de la persona a quien se intenta honrar cuya memoria se quiere perpetuar se trata por tanto de un auténtico culto a los antepasados a través de los usos onomásticos esta peculiaridad del patronímico que funciona plenamente en los siglos XIV y XVI va poco a poco abandonándose y solo perdurará en las grandes familias ya muchas veces exclusivamente para cumplir las disposiciones de un mayorazgo fuera de estos casos que luego volverá a tratar el apellido en España va fijándose en línea de varón y a principios del siglo XVII podemos decir ya que el apellido tiene más o menos la forma actual algunas cosas sin embargo quiero resaltar del uso de los apellidos en la época que transcurra aproximadamente durante nuestro siglo de oro la primera característica es que durante esta época salvo las masas y letradas que pendían en cierto modo del nombre con el que les quisieran inscribir los curas o los empadronadores en su caso podían al contrario tomar el apellido con la más absoluta libertad no se sabe por ejemplo que Miguel de Cervantes por qué se llama Saavedra de segundo apellido porque no era desde luego el de su madre y quiero hacer aquí especial referencia a las dos razones principales por las que el apellido se solía sustituir en primer lugar he de citar a los conversos se oye decir muy a menudo que tal o cual apellido es de origen judío y esto es absolutamente falso los judíos en la edad media usaban sus nombres bíblicos seguidos de su patronímico es decir el nombre de su padre precedido de la partícula que como ya he dicho con anterioridad quiere decir hijo en árabe al principio entre los judíos convertidos hubo una cierta inclinación a tomar nombres de animales como conejo gavilán gato cabra capón o de santos santa maría san pedro san pablo sant ángel por eso que vedo en la vida del buscón llamado don pablos capítulo primero dice con humor al tratar de la madre del protagonista estuvo casado con aldonza de san pedro hija de riego de san juan y nieta de andrés de san cristóbal sospechaba así que no era cristiana vieja aunque ella por los nombres y sombrenombres de sus pasados quiso esforzar que era descendiente de una letanía el hombre del siglo de oro y me refiero sobre todo al hidalgo con pretensiones escoge a su gusto entre los apellidos de sus mayores y no se plantea dudas a elegir el de una bisabuela si este es más ilustre o sonoro que el de su padre ciertamente esta es una costumbre que se da mucho más en el sur que en el norte y sobre todo en Portugal donde nadie se llama incluso las grandes familias como según nuestro criterio se debería haber llamado es la época en que incluso las propias familias de la grandeza transforman sus apellidos con razón o sin razón y así vemos a un duque del infantado llamarse Díaz de Vivar por haberse escrito que los Mendoza descendían del Cid vemos así mismo a los Guzmanes añadir su adjetivo de el bueno a los Manriques añadir el de Lara o a los Vera o a los Vera el de Aragón como ejemplo de todo dicho no me resisto aquí a recitar lo he recitado muchas veces pero lo vuelvo a repetir porque seguro que no todos la han oído estos versos de don Pedro Calderón de la Barca que nos dejó como crítica de esta típica costumbre de su siglo y que dicen así si a un padre un hijo querido a la guerra se le va para el camino le da un don y un buen apellido el que Ponce se ha llamado se añade luego León el que Guevara ladrón y Mendoza el que es Sultado yo conocí un tal por cual que acierto con de Servía y Sotillo se decía crecía un poco su caudal salió de mi siedo y roto hizo una ausencia de un mes conocílo yo después y ya se llamaba Soto vino a fortuna mejor eran sus nombres de Gonces llegó a ser rico y entonces se llamó Soto Mayor a propósito del cambio de apellidos no quiero dejar de citar aquí el caso de las traducciones aunque en España no han sido muy numerosas cuando un personaje pasaba de un reino a otro de los que componía la monarquía española solía traducir su apellido no existe ninguna dificultad para comprender que los centelles valencianos eran centellas en Castilla los cervelló cervellón los alencastre portugueses lancáster y los orsini romanos ursinos porque en realidad casi no se trata más que hay leves variaciones ortográficas pero probablemente casi nadie de los que me escuchen sabrá que los Falcó de Fernández y Montellano habría que decir ahora también de Tamara eran en su origen vascongado antes de pasar a Valencia Velaochaga pues ambas palabras que he de decir en sus idiomas respectivos lo mismo es decir halcón igual curiosidad provoca el caso del Schneider polaco de origen alemán que instalado en Sevilla hace ya dos siglos transformó su apellido que en alemán quiere decir sastre traduciéndolo al latín es decir sartorius o el del popular general ricardos que es una traducción literal del apellido británico de su abuelo un oficial inglés apellido richards este ejemplo lo puse una vez en papelón y le pregunté a un inglés si me había entendido todo y me dijo lo único que no he entendido es cómo se llamaba el padre del general ricardos lo cual quiere decir que mi acento en inglés espeso por último no podemos olvidar dentro de esta obsesión que supusión en este siglo las cuestiones del linaje ha habido la importancia que para ella tuvo la institución de mayorazgo la fundación del mayorazgo verdadera fiebre de los siglos XVI a XV a XVII tenía por objeto el mantener unido un patrimonio que en otras condiciones a través de sucesivos repartos habría condenado a la descendencia a un descenso en la categoría social para proteger esta manipulación del linaje y para asegurar su lustre social los testadores establecen todo tipo de cláusulas sucesorias que coartan la libertad de sus herederos así no solamente se prohibía a los sucesores cualquier posible enajeración del patrimonio vinculado sino que además se les imponía el uso de apellidos y armas y muchas veces incluso las personas con las que habrían de contraer matrimonio todo ello nos pone en evidencia la gran preocupación que aquellos hombres tenían por todo lo referente al linaje esta por tanto era una forma de perpetuar la vida de las personas a través de su nombre y esto fue cada vez tomando más forma como condición y expensable para suceder a los mayorazgos ya no se trataba sólo de la costumbre de bautizar con un nombre determinado al hijo sino que pasaba a ser una obligación en castilla en castilla son frecuentes los mayorazgos que imponen el uso de apellidos de armas entre ellos casi todas las casas de la grandeza aconsejo a los interesados en este tema la consulta de una declaración realizada por Luis de Salazar y Castro príncipe de los genealogistas españoles en 1728 y que anda impresa desde entonces con el título compatibilidad y unión de mayorazgos armas y apellidos en estos reinos de España describe Salazar con esta declaración que es un auténtico memorial la obligación de los poseedores de cada mayorazgo de llevar el apellido de su fundador para lo que aduce numerosos ejemplos estas obligaciones solo vigentes hasta la desaparición del antiguo régimen han sobrevivido todavía como costumbre nomástica en la aristocracia española hasta algo después y todavía está fresca la memoria de personajes que han conocido nuestros abuelos y cuyos apellidos se debían a imposición de mayorazgos la emperatriz de Eugenia por ejemplo se apellidaba Guzmán su hermana mayor la condesa de Montijo luego duquesa de Alba Porto Carrero y el apellido paterno de ambas Palafox aunque rebolledo de origen las razones de estos cambios eran que para suceder en la casa de Ariza había que llamarse Palafox la de Montijo Porto Carrero y en la de Teva que tocó a la emperatriz Eugenia por incompatibilidad de su mayorazgo con los demás de su hermano mayor el poseedor estaba obligado a llamarse Guzmán pero por no saber esto es difícil encontrar un biógrafo de la emperatriz que no corrija rápidamente los apellidos de esta cuando se entera de que sus padres se llamaban Porto Carrero y Kirkpatrick que es como sin embargo no se llamó nunca la última emperatriz de los franceses curiosamente a veces se podría producir lo que podríamos determinar como conflictos entre mayorazgos para lo que previamente se arbitraban soluciones salmónicas como ejemplo histórico puede valer el siguiente aunque podríamos citar infinidad de ellos en 1665 se produce el matrimonio de don Manuel Ponce de León sexto duque de Arcos con doña María Guadalupe de Lancaster entonces presunta sucesora del duque de Aveiro portugués en sus capitalaciones matrimoniales se prevé que si los dichos señores llegasen a heredar estas casas dejando dos hijos se hayan dividido entre ellos de esta forma si el hijo mayor elige vivir en Portugal ha de intitularse duque de Aveiro usar de su apellido y armas quedando los demás estados de Castilla y sus títulos y apellido de armas para el hijo segundo con calidad de que se dividan perpetuamente y sea incombatible los de Castilla con los de Portugal a la elección del mayor pero si no quedase el matrimonio más que un hijo sucede este en todas las casas con la condición de que cuando residiera en Portugal tome el primer lugar el apidio Lancaster y se titula duque de Aveiro y cuando se residen los reinos de Castilla se apellide Ponce de León y se titula duque de Arcos vemos pues que en este campo nada se dejaba a la espontaneidad ni a la simple voluntad de los protagonistas esta costumbre de obligar al sucensor del mayoralgo a usar el apidio del fundador se hace casi general durante el siglo XVI y esta es la razón por la que en los siglos posteriores hasta la supresión en el siglo XIX de los antiguos mayoralgos los grandes personajes usen multitud de apellidos no se trata como algunos escriben de pura vanidad genealógica ni de los apellidos de los abuelos del personaje puestos en desorden se trata de una obligación legal impuesta al caballero si quiere disfrutar de las rentas del mayoralgo una puntualización que voy a hacer aquí que puede aplicarse a todo el proceso histórico que venimos exponiendo el patronímico al contrario que en la actualidad no formaba parte del ámbito del nombre de familia por decirlo de algún modo sino que solo tenía existencia unido al nombre de Pila al que seguía para nosotros está muy claro hoy que si queremos deslindar el carácter individual de un hombre del de su familia lo haremos del siguiente modo y utilizamos por ello como ejemplo el nombre del famoso canciller de Castilla don Pedro López Ayala es decir su nombre individual es Pedro y su apellido familiar López Ayala sin embargo no era así en aquellos tiempos en efecto entre los siglos XIV y XVII podemos comprobar que como nombre y patronímico eran siempre unidos el canciller don Pedro López Ayala se llamaba así de forma oficial en el ámbito familiar se llamaba Pedro López y de forma resumida podría ser llamado Ayala o el canciller de Ayala pero en ningún caso lo pide Ayala porque el patronímico pertencía por entonces de forma absoluta al ámbito personal del individuo salvo naturalmente cuando el patronímico daba nombres al linaje como ejemplo Enríquez, Osorio, Manuel, etc. por el mismo motivo es absolutamente inapropiada esta costumbre actual de hablar de los Telles de Girón los Ruta de Mendoza los Álvaro de Toledo los Fernández de Córdoba para aquellos tiempos y no de los Girones los Mendoza los Toledos y los Córdobas que es como entonces se decía pues repito una vez más el patronímico en este tipo de apellidos solo se utilizaba cuando inmediatamente después de un nombre de pila todo esto naturalmente desapareció en el siglo XIX el sistema constitucional dio al traste con la monarquía absoluta con la diferenciación de estados y con muchas más cosas que volvieron el país del revés una de sus innovaciones fue la supresión de los mayorazgos con lo cual todas las obligaciones de las que he hablado desaparecieron ciertamente que hubo más o menos resistencias pues las nuevas costumbres onomásticas no vinieron de la noche a la mañana pero en menos de 50 años nos encontramos con una panorámica completamente distinta en cuanto al sistema de apellidarse de los españoles que aunque algunos lo lleven tradicional goza poco más de un siglo y medio de existencia efectivamente la ley de registro civil de 17 de junio de 1870 establecía en su artículo 48 que todos los españoles seríamos inscritos con nuestro nombre y los apellidos de los padres y los abuelos paternos y maternos la inclusión en el código penal de dicho año del delito de uso de nombre y supuesto vino a consagrar como únicos apellidos utilizables los inscritos en el registro civil esta fórmula se consagró jurídicamente con la nueva redacción de la ley de registro civil de 8 de junio de 1857 que dio carta de naturaleza a esta costumbre únicamente española pues ni siquiera en toda hispanoamérica rige de utilizar los dos apellidos paterno y materno que según la propia normativa deberían ir separados por la conjunción copulativa y lo cual nunca se ha aplicado con rigor es también a partir de esta fecha cuando todo cambio o unión de apellidos se deberá llevar a cabo mediante expediente instruido de forma reglamentaria ante el ministro de justicia bien todo esto luego ha cambiado y ahora a partir de los 18 años todo español puede cambiar el nombre por el apellido del padre por el de la madre el orden con estas medidas echaba bajo una tradición multisecular de libertad individual la adopción de apellido y se obligaba a los españoles del momento a tener que optar por un apellido que sería a partir de entonces el de sus descendientes para siempre en efecto fue en el siglo XIX cuando se adoptó la mayoría de las familias españolas bueno me repito es el momento de muchos de abandono de los patronímicos y especialmente de la preposición de que tradicionalmente antecedía a los topónimos en efecto fue en el siglo XIX cuando se adoptó en la mayoría de las familias españolas la supresión de la preposición de en los apellidos toponímicos algunos quieren ver en ello un afán democratizador pero nada más ajeno a la realidad pues en España al contrario que en Francia o Alemania la partícula de no indica nobleza sino procedencia y es por tanto una mera cuestión de sintaxis hoy nos encontramos con una nueva costumbre que es la del uso especialmente en los medios de comunicación de la preposición de convertida en inicio del apellido y en mayúscula costumbre que aunque muy común en Francia o Italia ha sido desconocida aquí hasta la fecha así Fray Bartolomé de las Casas se transforma en el padre de las Casas don Luis de Guindos en el señor de Guindos suponemos que pronto tendremos que decir que el Quijote lo escribió de Cervantes y el Buscón de Quevedo pero el gran error en contra de la sintaxis es no advertir a que la preposición de no forma parte del apellido sino que únicamente se utiliza cuando este va en genitivo es decir Miguel de Cervantes pero no cuando va en nominativo es decir Cervantes escribió el Quijote por tanto si no hay nombre de pila no hay que citar la preposición que le debe seguir curiosamente también se ha adoptado contra nuestra costumbre tradicional la inclusión de la partícula de cuando el apellido es un nombre de pila para evitar confusiones así por tanto nuestro famoso escritor don Juan Manuel o nuestro ilustre marino Jorge Juan se hubiera podido llamar de haber vivido en esta época Juan de Manuel o Jorge de Juan distinto es el caso de la implantación de la segunda mitad del siglo XIX de la práctica no legal sino meramente social de utilizar la mujer tras su apellido el apellido de su marido tras la misma preposición alguien ha escrito que esta es una costumbre antiguo catalana pero no es exactamente así porque lo que encontramos en los documentos catalanes de los siglos XVII y XVIII es la utilización por la mujer del apellido del marido en primer lugar y tras él el suyo propio por poner un ejemplo de ello no Marta Ferrusola de Puyol como es el uso actual sino Marta Puyol y Ferrusola que así era la costumbre catalana tradicional por último unas palabras sobre el tratamiento de don que hoy que hoy está llamado de don que hoy está llamado a desaparecer primeramente hemos de subrayar una vez más la importancia en otro tiempo de estas cuestiones no siempre comprendida en el momento presente en efecto hoy se tiende en los actuales estudios históricos a citar a los individuos de otro tiempo suprimiendo detalles que en su época eran fundamentales e inseparables de su propia personalidad como por ejemplo el tratamiento de don que en cada época ha tenido sus reglas concretas de aplicación para calibrar su importancia suelo poner como ejemplo el de que a cualquiera que en la corte de Felipe IV hubiera preguntado la puerta del rey Givalcázar por Juan de Austria le hubieran conducido de inmediato a la presencia de uno de los bufones del rey que llamaba este nombre pues al hijo bastardo del rey el famoso hijo de la calderona nadie lo habría citado sin aplicarle su correcto y adecuado tratamiento es decir don Juan de Austria el bufón Juan de Austria no me lo invento yo está retratado por Velázquez sin embargo esta práctica actual está muy influida de cierta paletería ante lo extranjero y siempre cito la sorpresa que me produjo precisamente con el profesor Barrios que no está ya aquí pero que estamos viendo una exposición sobre historia naval y vimos los retratos de dos grandes marinos del siglo XVI bajo uno de ellos se rotulaba ser Francis Drake y bajo el otro Álvaro de Bazán esta distinta actitud ante el extranjero tratado ceremoniosamente en contraposición a la observada con el español es muy frecuente en muchos de nuestros compatriotas de la época actual y vamos a tratar precisamente este tratamiento de don tal vez el más antiguo que tiene su origen en la palabra latina dominus es decir señor desde los más antiguos tiempos medievales el honor de usar del alto prenombre don era cosa que no era permitida más que a los reyes infantes y prelados esto dice Salazar de Mendoza en sus dignidades su uso fuera de la familia real no es tan antiguo como pudiera parecer en el Reino de León lo habíamos utilizado primeramente por don Pedro Velaz canciller de Alfonso IX a partir de 1194 y luego por don Diego López de Aro señor de Vizcaya desde 1204 aunque se va a ir popularizando entre los ricos hombres y se hace común entre ellos alrededor de 1220 en el siglo XIV tenemos ya pruebas de cómo respecto al tratamiento de don existían limitaciones y prácticas restrictivas así por ejemplo la crónica de Alfonso XI nos narra como el monarca cuando don Juan Alfonso señor de Alburquerque de Medellín vino al servicio del rey este le dio el oficio del supendón o sea le hizo para que fuese su alférez y por hacerle honra de ahí en adelante el rey le llamó en sus cartas don Juan Alfonso que antes no se lo llamaba este tratamiento va a ir popularizándose a lo largo de los siglos y así como en el siglo XVI solo lo utilizaba la familia real los obispos y los títulos nobiliarios y sus familiares poco a poco va a ir ampliándose y un siglo después ya se extendía a los caballeros de las órdenes a los párrocos y a muchos otros individuos tantos que esto dio lugar a una promulgación de una pragmática de Felipe III en 1611 nunca en verdad tomada en serio por lo que se ordenó que quedase únicamente circunscrito este tratamiento para obispos prelados con destitutos del reino sin excelencia o sea decir y mujeres e hijas de Hidalgo por admitida extensión y como era costumbre también para las personas revestidas de alguna jurisdicción señores de vasallos caballeros de las órdenes hidalgos de superior riqueza y altos cargos de la iglesia milicia y administración civil el 3 de julio de 1644 se regularon los derechos fiscales con los que deberían servir aquellos que quisieran utilizarlos sin estar incluidos en los anteriores se fijó la medianata por una vez en 200 reales era personal en 400 y la merced era para dos vidas y en 600 si se pretendía perpetuar la descendencia en consonancia son curiosos un decreto del consejo de Castilla de 1775 porque el que autorizaba su uso a un escribano de Madrid pese a ejercer el oficio de escribano real y otro de 1801 por el que se fijó en 550 reales los que habían de pagar los escribonos en posesión de nobleza si querían hacer uso público de tal tratamiento de don aludiendo al celo de los nuevos nobles por los ritos y formas nobiliarias Sánchez no recuerda como Santa Teresa en una carta a su sobrina María Bautista Priora de Valladolid justificaba el don usado por su hermano Lorenzo de Cepeda recién llegado del Perú diciendo que en Indias lo utilizan todos los españoles que tienen vasallos sin embargo su uso por el don Lorenzo que había regresado rico a Ávila causó cierto revuelo entre los nobles abuleses olvidaban esto sin duda que sus antepasados también habían improvisado tratamientos nobiliarios después de enriquecerse en la repoblación de la ciudad y de ilustrarse en la lucha contra el moro si sus abuelos tras poblar Ávila hubiesen regresado a su solar de origen con aires de caballeros en las nuevas tierras habían llegado a serlo también habrían provocado más de una sonrisa y este dato lo podemos añadir al detalle de que nunca fue don el tiz campeador Rodrigo Díaz de Vivar ni Diego Velázquez del exilio pintor de Reyes que solo recibió el don cuando yo era caballero de Santiago o que tampoco lo fue Francisco de Goya o el mismo Cervantes a que muchos autores hoy se lo adjudican ni siquiera Alonso Quijano es inmortal personaje a que en el capítulo segundo de la segunda parte del Quijote su escudero Sancho Panza a su requerimiento de que le dijera que qué opinaban sobre él los vecinos de su lugar le responde los hidalgos dicen que no contentándose o esa merced en los límites de la hidalguía se ha puesto el don y se ha embestido de caballero con cuatro cepas y dos yugados de tierra y con un trapo delante y otro detrás es decir que para sus vecinos Don Quijote su ladrón en su imaginación calenturienta no obstante en el siglo XVIII se puede decir que la inmensa mayoría de los hidalgos salvo en el norte de España donde eran muy numerosos y pobres recibía el citado tratamiento igualmente todos los clérigos los funcionarios reales de cierto rango los abogados los oficiales del ejército y en general toda persona que gozara de un nivel económico o social de cierto relieve perteneciera o no a la nobleza porque en realidad el tratamiento de Don siempre fue identificado por el pueblo con el poder económico no en vano corrían estos versos a nivel popular sobre las pretensiones de los hidalgos pobres vuestro don señor hidalgo es como el del algodón que para ostentar el don primero ha de tener algo lo repito vuestro don señor hidalgo es como el del algodón que para ostentar el don primero ha de tener algo sobre este tratamiento nos sorprende hoy que los propios personajes entre los siglos XV y XVIII se lo incluían cuando hablaban de ellos mismos o cuando firmaban un documento así podemos ver las firmas don Francisco de Quevedo don Pedro Calderón de Barca o don Melchor Gaspar de Jovellanos igualmente se usaba en los documentos para llamar incluso a los niños recién nacidos si estos pertenecían a familias que tenían este tratamiento en el siglo XIX el don se va a hacer extensivo a todos los bachilleros y en el ejército a todos los oficiales y a los demás militares que acrediten ser hijos de capitán o nietos de teniente coronel así como a los cadetes de las academias militares en el siglo XX el tratamiento se aplica ya a todos los ciudadanos y hasta ha llegado a figurar impreso en la casilla donde hay que poner el nombre en los documentos oficiales por ello el doctor Tebusen definía el don como título honorífico que hoy se otorga a todo bicho viviente esta generalización ha venido a provocar el proceso acelerado de extinción de este tratamiento curiosamente hemos de destacar aquí que las mujeres españolas disfrutaron siempre del tratamiento de doña mucho antes que lo alcanzaran a sus propios maridos esto se debe a una cierta galantería social no decretada por nadie igualmente el tratamiento fue poco utilizado en Cataluña salvo para los reyes y los grandes señores los caballeros de Alcurnia aparecen más bien con el dictado de magnífico o egregio señor tratamiento desconocido en Castilla mientras que los curas son titulados con el demo sen o sea mi señor epíteto por otra parte que era adjudicado también en Navarra a los grandes señores durante siglos XV y XVI hoy existe una auténtica fobia al tratamiento de doña especialmente en los medios de comunicación y se le suele sustituir cuando se le quiere mostrar cierto respeto al aludido con el de señor y es corriente escuchar expresiones como el señor Julián Marías o la señora Montserrat Caballé fórmulas completamente contrarias y bastante paletas a nuestra tradición y que habrían sido incorrectas entre las clases más cultivadas en fin podríamos tratar interminablemente de estos temas pero no quiero cansar más a los señores académicos con estas ya largas disquisiciones únicamente para terminar reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su atención y muchas gracias